El sol tropical, en la sabana y su hermoso palmar, lo despeina la cruza con su sol tropical. Y las montañas, el cantar de las aves, aborna en el linterno con su dulce trinar. Y en el río, esas aves salvaje, van buscando las aguas en su ratito ambray. Y en el río, esas aves salvaje, van buscando las aguas en su ratito ambray. Los juristas visitan mi patria, y las aves se quieren quedar. Y retratan la playa en guaradero, aborna en el río, con su litoral. Y retratan la playa en guaradero, aborna en el río, con su litoral. Ellos viajan por mi cuba entera, y en Baracoa se sienten feliz. Y visitan ese río Toa, la playa de Maguana, Matayú Muri. Y visitan ese río Toa, la playa de Maguana, Matayú Muri.